Música Para la vida gozar, ya me voy a llamar Para la vida gozar, pobre no hay ases La paga como nadie, pobre no hay ases La paga como nadie, no hay ases Y es el apóstol para el mundo Y liberan sus charanderos La figura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!